También llamó a carabineros a revisar sus protocolos, ya que consideran que no fue adecuado el actuar con bombas lacrimógenas al interior de la universidad. Esto ocurrido el jueves, a solo metros del jardín infantil que es usado por los niños de los funcionarios. Bueno, y tras la pausa de la entrevista del día, Oscar Valenzuela conversa con la ministra de Deportes, Natalia Riffo, respecto de la polémica por las obras en el estadio Esterroa Rebolledo, ya estamos de vuelta. En Universidad Técnica Federico Santa María, sede Concepción, te ofrecemos las carreras técnicas y de ingeniería que las empresas necesitan. Opta por las áreas de construcción, electricidad, electrónica, informática, mecánica, mantenimiento industrial, química y prevención de riesgos. Nuestra trayectoria nos avala. Si eres trabajador, consulta por los programas de estudios vespertinos. Universidad Técnica Federico Santa María, sede Concepción. www.concepcion.usm.cl Agenda Inmobiliaria. Sábados y domingos a partir de las 11 de la mañana. ¿Te gustaría vivir en un edificio en el sector familiar y antiguo de Concepción? Entonces conoce Futuro Black, un gran proyecto que se construirá en Camilo Enríquez 3015, frente a Colegio La Araucana. Podrás comprar con subsidio de 200 UF, 14 pisos con terraza panorámica, bicicleteros, sala de juegos, gimnasio. Llama al 412-1832-63 o visita ifuturo.cl. Reserva hoy, ahorra tranquilo y reside el 2018. 2018, edificio Futuro Black, a la altura de tus sueños. Gracias, cabrón. ¿Me llegan al baño? No. Tus amigos están en las malas y en las buenas. Y la buena es que se viene el Cratch Power Music edición invierno, con alquilados, huachupé y santa feria. Y como Cratch apaña a los amigos, participamos de entradas a 4 lucas en Cratch.cl. El Cratch Power Music para los amigos con todo el Cratch. Solo nuestros planes están a tu favor. Plan 5 gigas por 15.990 pesos. Además, te damos el doble de gigas para siempre. Pórtate a Juan, nadie te da más. Los días más felices son aquellos que nos hacen sabios. Gabriela Mistral. No puedes pasar un solo día en la Tierra sin tener un impacto en el mundo. Lo que haces marca una diferencia. Y tienes que decidir qué tipo de diferencia quieres hacer. Jane Goodall. Estos pequeños gestos terminan convirtiéndose en grandes valores. Proceso de admisión. Colegios Concepción 2017. Institución líder en la formación de personas con visión de futuro. www.coemco.cl Sí, seguimos acá en Noticias. En este caso para conversar con la Ministra del Deporte, Natalia Arrifo, que nos acompaña a esta hora acá en Canal 9 de Vivo Vivo Televisión. Ministra, hay mucho tema que conversar. Tenemos harto de que conversar acá en la región. Pero nos vamos a centrar principalmente a esta hora en lo que tiene que ver con el estadio. Este error a Rebolledo. Salió un informe de la Contraloría, calificado como el lapidario por algunos, donde se dice que hay pago de sobreprecios, que la empresa Claro de Cuña Valenzuela nunca tendría que haberse quedado con el proyecto. ¿Qué pasó con esto, Ministra? Bueno, muy buenos días. Yo creo que acá es importante primero contextualizar y saber un poco la historia, brevemente. Nosotros llegamos, marzo del 2014, había un 13% de avance en el...